Número 5 Nuestra crema blanqueadora de piel está diseñada para aclarar e hidratar la piel oscura o seca de su cuerpo, especialmente areola, axilas, pezones, ingles, rodillas, cuello, piernas, etc. No te preocupes por el tono desigual, la piel apagada y seca en verano. No se preocupe por sus poros ásperos y rotos después de la depilación. Después de eso, no se preocupe por la inconsistencia de la piel entre el cuello y la cara. La crema contiene una variedad de esencias de extracción que son seguras, suaves, naturales y agradables para la piel. Se puede utilizar en partes sensibles del cuerpo para aclarar eficazmente cada centímetro de la piel del cuerpo. Tiene una fragancia delicada y puede eliminar los olores. Es un producto blanqueador imprescindible que mantendrá tu piel hidratada y eliminará la melanina. Esta crema blanqueadora es adecuada para todas las partes del cuerpo, axilas, espalda, piernas y rodillas, así como para tu zona. Número 4 Me he demorado en hacer la reseña porque quería tener algo que aportar ya que hay muchas opiniones encontradas. La compré para manchas del embarazo en las axilas y el cuello. Y puedo decir que si funciona hay que tener en cuenta que todo es constancia y disciplina. No hay milagros. Cuando termine el frasco volveré a actualizar la reseña. El olor es muy correcto y lo voy usando en las noches. Número 3 Tengo tendencia a que mis codos se me resecan y me pican bastante, desde que he probado esta crema he notado una buena mejoría reducida y el picor, y esas escamillas que me salen en los codos sobre todo en verano. He de decir que he probado cremas mucho más caras y no he obtenido tal resultado. No conocía esta marca y pienso que hay veces que lo puedes encontrar mejores productos, y mucho más baratos que otras empresas que invierten mucho en publicidad. La crema es muy hidratante y se absorbe con facilidad, no siendo ni pegajosa ni pareciendo que llevas aceite untada. Es muy buena además de estar indicada para pieles atópicas. Más adelante editaré mi opinión si veo algún cambio pero de momento muy muy contento. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme y te contestaré lo más rápido posible. Además te dejo unas fotos y un video para que veas como es. Espero que te haya servido de ayuda para decirte. Seguiré. Número 2 Después de una semana de uso os hago saber mi experiencia con este producto. Necesitaba una crema para llevar encima ya que con tanto lavarme las manos estaba poniendo mal mi piel. Leí que la crema de manos con urea era la mejor opción para mi problema. Guión ventajas guión marca de verificación blanca el recipiente tiene un buen tamaño. Por lo que se puede llevar fácilmente. Marca de verificación blanca el cierre es seguro. Marca de verificación blanca la crema se absorbe muy bien. Marca de verificación blanca su cantidad total es de 50 mililitros. Marca de verificación blanca tiene un olor agradable. Marca de verificación blanca es muy hidratante. Marca de verificación blanca dispone de un 10% de urea. Marca de verificación blanca repara muy bien tu piel. Marca de verificación blanca excelente para pieles secas. Marca de verificación blanca la garantía de una marca de calidad. Guión desventajas guión guión dirección prohibida dispone de un papel alumico como cierre de seguridad del cual cuando lo quitas al cerrar el recipiente con su tapa de rosca y guardarlo para portar se queda crema en dicha tapa. Como mejora una tapita interior para hacerlo más hermético. Valoración estrella blanca mediana 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 estrella blanca mediana. Número 1 Me gusta mucho y la crema es genial hidratación muy buena y el aroma es fresco y persistente. El embalaje está presintado y cuando lo abres está lleno hasta arriba. Hasta ahí todo bien compré un dos tarro para regalar. Y cuál fue mi sorpresa señorío a enseñar a mi amiga para que viera lo bien que olía y me extraño que al destapado tuviera la tapa interior que yo había tirado y tenía más producto. Fui al baño abrí y el otro tarro entonces me di cuenta de que me habían vendido el dos bote usado y faltaba crema signo de interrogación abierta y ahora demuéstralo. Fui al baño abierta y ahora demuéstralo.